Y vos tomando aguardiente para borrar de mi mente Aguardiente y tequila pa' las penas Aguardiente y tequila pa' las penas El cacique, mamá, muera, que come con las manos Mi guaro bien heavy, caliente y nos vamos Volando en medallo con los colombianos La nave aterriza en la pista y matamos Un poquito, flash, sorpresa Se prendieron la junca en la mesa Le matan tu mano, sube tu cerveza Pa' que veas como la barra ya empieza Aguardiente y tequila pa' las penas 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 Brincando todo el mundo La brincha está buena y la vamos a montar La truca está lista pa' todas las nenas Claro que sí, te gusta así Un puff en la mano, el DJ son un hip Bellaguita se pone en la cosa con toda esta mami Disfruta sabrosa Ven morena está deliciosa No creo en nadie así es que se goza Y así es que se goza Se pone melosa Cámbiame la cara que se prende la cosa Un blunt, un trap Tendencia que nos va Voy de aquí pa' allá Esta vaina está loca Yo no quiero agua Lo que quiero es Aguardiente y tequila pa' las penas 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 Fincando a todo el mundo Yo, yo, yo Yo, yo, yo ựando a todo el mundo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Boy! El Cacito Heavy Music Portafolio De Venezuela Y de media Let's go